Hola y bienvenidos fans de Lepilla Games, soy Leviato y estamos aquí en Sekiro Shadows Die Twice, episodio... ¿Seis? Seguramente sea el seis Vamos a... Continuar intentando matando al... Intentando matando, intentando matar al señor de la lanza Al cabritillo este Porque me va a dar lo que necesito Que es el... Otro colgante de estos para mejorar mi vida Y mi ataque y estas cosas No, mi vida y mi... Y mi aguante Pues me gustaría tener uno de estos más Antes de seguir por... Puedo ir a por el gordo Puedo ir a por el borracho O a por el jefe De la zona A Lord Genchi Decide al Corisa ¿A por quién quieres que vaya? ¿A por el gordo que me mató ayer 80 veces? ¿O a por un señor con un arco y una flecha? Te has cargado a la bestia Con la espada en la cabeza ¿Hay una bestia con una espada en la cabeza? ¿Qué? ¿Bestia con una espada en la cabeza? No sé de qué me estás hablando Este no me pierde de vista ¿Por qué? ¡Ah! No Vaya No era mi intención esto, la verdad Vaya, esto es un problema Me he caído No sé No tengo ni idea de qué bestia me hablas ¡Ah! Bueno, ya estoy bastante muerto Bastante por no decir que este ya es un reset Pero... Es que tiene que venir el tío este Pero no viene Lo normal me pierde Te pierde de vista Te lanzas encima y le quitas una vida De gratis Pero por algún motivo no deja de verme Pero es un problema esto Porque aquellos están nerviosos Y el otro está aquí Me cago en la leche Por otra vez Uy, casi me cago Si vengo aquí al borde ¡Venga, hombre! Lo has hecho 20 veces antes Deja de verme No me estás viendo ¡Ay! Pero si no me estás viendo, cabrino Madre mía, mi estamina, chaval Por favor Pongo respeto ¿Cómo se esquiva eso? Aparte de no poderse Nada, no se puede esquivar eso En este tiene una espada en la cabeza Y cuando te quedas cargado Se nos saca la espada Y coge su cabeza la habitada ¡Ah, perfecto! Gracias por el spoiler No tengo ni idea quién es Se puede esquivar ese Se puede bloquear ¡Ah! ¿Ves? Ya es que ha venido otro Ya viene un cabrón ¡Uh! Vale, eso no se puede esquivar No le quito nada, tío Es un problema eso, eh Vale, ese Ese será con lateral O algo así En los imparables de barrio Tienes que saltar No, 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 no Me da agua aún así Créeme Lo he probado Pero es que si le pudiera quitar el golpe gratis Me ahorraría un montón de mierdas Pero claro, no puedo Antes podía Te subes ahí arriba Te apartas un poco Y le haces un Un golpe gratis De sigilo Pero ahora no sé por qué no No va Desde luego hay que Venirse aquí arriba Para que te pierdan de vista Al menos los otros Los de barrios Saltas En los de arremetía Desvías En los de agarre Esquive lateral Para no haber jugado Este juego Estás muy enterado, eh Cacho mierda Ahora voy a estar comiéndome la cabeza Con la bestia Que se arranca la cabeza Lo que sí que hemos visto Es un tío sin cabeza Con una espada muy grande Ah, pero es que Aquí os están allá molestando Tío Surgen What? No ¿No ves? Esos no puedo Vale, esos tienen que ser de De echarse para un lado No No puedo con esos ataques, eh Sabes que se evita mucho La caga, ¿no? Lo evitar tiene un coste Ya algo había visto Me da igual Algo de una gripe O algo así ¡Ese ataque, tío! Algo de una gripe O algo así ¡Meh! Que se mueran Que toman medicinas Me da igual Voy a resucitar, tío Bastante útil Se te mueve el escultor La chica de la calabaza Bueno Tendrán mejor vida Yo necesito Subir mi vida Con este tío Y para eso hay que matarlo Pues llevo resucitando Creo que todas las veces Que he muerto Así que Bastante mal Me da igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no tardaba tanto rato, eso seguro No sé ¡Suriken! Ese es el de barrido Ese será de esquivar El patch era en 3 gigas He jugado hasta mañana Pero antes te perdía de vista ese tío Voy a ir a por otro Es que este me da mucha pereza, de verdad Me da mucha pereza este tío Además de secundario Voy a ir a por otro Hay un camino por aquí que no vi Creo Pero aquí hay un camino que no vi Aparte del gordazo Que también me da bastante pereza Tener que ir a por el El patch de ayer eran 3 gigas Pero ¿Cómo estás entero de estas mierdas Si tú no juegas? Si tú tienes que estudiar ¿Qué me estás contando? ¡Ah, Dios! Me ha visto No me he escondido muy bien La verdad No me he escondido No me he escondido No me he escondido Por aquí La noche es oscura Y alberga insomnio Pues mátate a pajas Tío Yo qué sé Uno nos busca sobre los parches De actualización de Sekiro Una noche de insomnio No me puedo agarrar ahí Tengo fin Aquí estaba el tonto ese Que ya maté Ah, es verdad Pero es arquero Ah, este no se ha dado cuenta Vale Por donde nos fuimos Es por ahí Delante Trajea Fuimos por la derecha ¿Puede ser? ¿Esto es un camino? Ah, no Fuimos por la Fuimos por la derecha Por ahí Fui por allí ¿Verdad? Que creía que esto Era un camino oculto ¿Verdad? No Pero aquí había un camino Antes de entrar ahí Había un camino seguro Porque si no hubiese pillado ese objeto Había un camino a la izquierda Qué derecha Izquierda Había un camino a la izquierda Y yo entré por ahí Espera Ah, mira Pues por aquí sí que se sigue Leche Pues puedo seguir por aquí un rato Me voy por el gordo Puedo ir por aquí Descanso Vamos a descansar Que luego reaparecerán esos Pero vale No me ven Pues zona nueva Perfecto Perfecto Vale Una presa Un señor Dos señores Me va a ver ese Me caí Me han visto Ahora sí Déjame agarrarme Hombre Ah, se ha tirado Qué locos Ellos nadan Qué pasó con ese hombre Ha muerto No parece que naden Al camino a la izquierda Te manda luego el juego Tranquilo No sé Han muerto Esos Tíos No, pero El camino a la izquierda Ya había ido Que estaba El Que estaba el gordo Tío El camino a la izquierda Hasta el Hostias En esta Ah, vale Aquí Vale Dos Ah Espera un momento Ah Oh Voy a morir Demasiada peña Vale Ya estás tú Ahí estás tú Ah, vale Por aquí había dado la vuelta Yo Vale, ahí está Muy bien 300 de oro Debería Comprar Solo para no perderlo Luego Lo voy a perder Son tres arqueros Ahí se ha ido aquel Corriendo Ha ido a avisar A sus superiores O algo Aceite ¿A quién has avisado? Oh Un señor ¿Quién eres tú? No sé quién eres Da bastante miedo La verdad Estamos en surgen Uh Qué cosa más grande Ah Oh Vale, un señor con escudo Vale, hay algo ahí Oh, hay un arquero Ahora aquí me tiene que haber visto la fuerza Ah, hay un arquero detrás Ah, no, 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 no Y un arquero detrás Es el que me... Ah, es el arquero, es el que me huía De antes Vale, con el puente no debería darme Maravilloso Cenizas Uh Hay que ir Oh, eh, carpas Necesito carpas Sí, las necesito Medicina atópica Medicina en polvo con efectos venenosos Usada en los sinobis Así no de antigeneraciones Inflige un débil anomalía a veneno Al consumirse A los efectos de un veneno débil Uno se vuelve inmune a los demás Inflige una débil anomalía a veneno Al consumirse A los efectos de un veneno débil Uno se vuelve inmune a los demás Algunos sinobis... Ah, vale, o sea Protección al veneno Se me ha ido la carpa Necesito esa carpa Pescao Se me ha ido, eh Completamente Aquí está esto Eh, ahí estás No Ah, quería el... Ah, cuánta vía tiene, tú Pensaba que tenía menos Se me ha ido bajo el agua Vale, 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 vale Pero simplemente hay que matarla con la katana Al que vais a cerrar Porque tienes que estudiar Te queremos Mentirosos Vais a proceder al fornicio Quiero la carpa Ah, está ahí Toma ¿Y ahora? No hay ningún otro sitio Al que me pueda agarrar Ah, vale, por aquí Oh Vale, salto de pared Qué bien traída está esta mecánica Las tres veces que la usas Oh Eso es bastante idiota La verdad Y esto ¿Dónde estaba? No sé Oh, oh ¡Ah! Dios ¿Qué eres tú? ¿Qué haces? Voy a mover Es que me va a matar Pero ¿Qué haces? ¡Ah! Pero ahí Ahí solo se puede llegar de esa manera O caminando normal también Desde luego Voy a tener que volver a matar A toda la retahila de gente Uf Qué peñazo Voy a mejorar mi personaje ¿Qué me pongo? Es que esto no me interesa Tampoco a nada Si luego no lo uso Ah, mira este Este es la de recuperación Ah, yo quiero esa Cuatro Vale Vale Pues no puedo usarlo Necesito cuatro de experiencia Supongo que simplemente puedo ir Vale, no O sea, no es por ahí O sí Lo de la carpa es por aquí O era en el otro O era en el otro puente Tiene que ser por ahí Supongo que puedo ir corriendo Y ya está No, me van a disparar los arqueros Ah, eso sí Así en este puente Así en este puente Dios Vale, corre, corre, corre Solo para ver lo que hay Solo para ver lo que hay Vale, aquí hay un Un castillo En llamas Solo quiero ver lo que hay Sitios Más sitios Tenemos que ver Ya veremos Todos se verá Ay, eso es un señor Eh, este no es Ah, este es mi maestro ¿No? Padre Oh, este es tu maestro Llave del templo oculto Llave del templo oculto La hacienda y Hirata Recibida de búho El templo secreto Está al final de la hacienda Hirata Dos, el señor Es lo primero Defiéndelo con tu vida Si se lo llevan Recupera lo que cueste Lo que cueste Ah, vale Donde está el gordo ¿No? Vale, ahora sí que es Oh, que ha pasado ¿Ha muerto? Vale O sea, ya había ido yo Por ese camino Soy un genio Vale, por aquí no hay nada Entonces A lo mejor esto es para volver Ahora Puede ser Entonces Ahora sí que hay que matar al gordo Al borracho ¿No? Entiendo Si no Oh, vale Entonces si no hubiese llegado Y me hubiese faltado la llave Entiendo ¿Esto qué es? Ah, vale Esto es donde Vale, claro Ya está Aquí es donde había gente En el Esto en la cueva Este decían Ah, huiremos Por ahí Y no sé qué O sea, por ahí está el gordazo Vale ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, oh, oh Oh, oh Me cago en la mierda Con estos enemigos A veces ¿Te habías olvidado de mí o qué? ¿No llego? No Pero si por aquí está el gordo No, eso ya sé yo cómo se llega Eso no lo necesito yo Uy, perdón No hay otro camino entonces Pero no quiero Bueno, supongo que habrá que matar al otro Pero No hay más opciones, entiendo Pongo un pack 40 No, voy a mejorar mi Voy a mejorar mis atributos Buah, es que a mí me apetece nada luchar contra el gordazo tú Pero fes lo que va a tocar Somos un poco más fuertes Pero tampoco mucho más O sea, realmente Sigue haciendo falta mi propia No tengo semillas, ¿no? Entiendo que no Vale No se me ocurren más caminos Que no haya visto, así que No, dar no Quería mejorar No pasa nada ¿Qué puedo mejorar? ¿Sólo esto? O el hierro Mejor el hacha, entiendo Pero no te dice que es lo que mejora Simplemente aumenta la fuerza Es que no sé Kuna y fantasma Conducto de la mente O aquí nada Creo que me habré dejado alguna Muestra de Alguna cosa de estas Entonces viajamos a A la hacienda Y matamos al Por el embalse no hemos seguido Tampoco Es aquí, ¿no? Salón principal Todo esto es un problema Que me van a matar También de experiencia Como voy Me lleva con No mucha La mejora de daño Es apenas perceptible Es la cosa Que tengo un poco más Que tengo Una calabaza más Es lo único que va a cambiar De verdad Pero no sé No lo veo muy bien Esto tampoco Si no Iremos a por el del arco Un rato Lo veo muy bien Lo de siempre. Si este no se encarga del gordo, ya apaga y vámonos. Mira, tengo nivel 4. Oh, sigues vivo en la segunda fase. Ha muerto. ¡Ay! No, que he hecho ahí. No sé por qué he hecho eso. Ven aquí, anda. Está muy cerca de allá. Yo no quiero que venga el otro. Ya va a venir, pero bueno. No. ¡Ah! Cago en la mierda ¡No! ¡No me! Lo tengo ya Lo tenía ya Casi lo mato, tío Casi lo mato a la primera Hubiese sido tan precioso Le hago bastante más daño, la verdad Eh, ten cuatro Vamos a ponernos lo de curación Hubiese sido tan bonito matarlo a la primera Pero tan bonito Oh, y ahí está la segunda de la curación Maravilloso Esto es básicamente mejorar el El alfrasco de esto, o sea, es la leche Hubiese sido tan precioso matarlo a la primera, tío No hubiese cabido en mí del gozo Pero no ha ocurrido Tendría que haber huido Tendría que haber hecho muchas cosas Desde luego no le bloqueo mal Y como siempre, ahora voy a empezar a fallar un montón de veces Y me faltarán unos cuantos intentos Pero hoy me lo paso Me lo voy a pasar hoy Tengo hasta las nueve Solo voy a intentar esto hasta que me lo pase Ahora ya me he enfadado Han venido todos a por mí, tío No han venido todos a por mí No tenéis vergüenza Claro, el otro ha ido por el escudo El único al que no puede derrotar Y encima me lo ha dejado fuera de rango Da igual Nada de suciedad No me voy a revivir Ese es el resumen de tu mensaje Buenas tardes Que vaya bien Yo ya me lo pasé Madre mía, enhorabuena Tan rápido Se salió ayer A ver Me cagosto dispara Estaba lleno Te salió ayer Da igual Ya me he Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un saque nada más. Cuenta de oración. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Madre del amor hermoso, tú, cómo me ha costado. Ahora no, ahora no me ha costado. Me costó ayer, ahora me lo he pasado bastante fácil. La verdad. Pero ayer fue un horror todo esto. ¿Qué dice? Chaval, pero que acabo de matar a tu líder. Acabo de matar a un señor muy gordo que había detrás. ¿Tú qué te crees? Con el cuarquito de mierda más hacer algo. No, por favor. No pensaba esto en algo. Una señora. Esfera amigo de almas. El hijo del búho. Sí, soy yo. No, soy yo. El búho era el otro. ¿No se oscura? No, no. ¡¿Qué es esto? Ahora, desde el siguiente... ¿Quién es Tome d'Ono? ¿Qué es Tome d'Ono? ¿Quién es Tome d'Ono? Sí, sí. La verdad. Es Tome es Tome. La verdad es Tome. La verdad es Inosuke. La verdad es Tome. Es Tome, la verdad es Tome. Sí, la verdad es Tome. Es Tome, la verdad es Tome. Inosuke es el que ha venido a... No, a ver, va El que me ha ayudado con el... Bueno, ha ayudado entre muchas comillas Oh Toma Collar de la segunda oración Cuentas oraciones, branas como ofrenda Un ídolo escultor, aumenta la vitalidad, postura máxima Gracias No tengo nivel ni dinero Así que no hay nada para mejorar También todo el hierro que tenía Y toda la pólvora y todo esto lo perdí Así que... Todo eso hay que volver a... Aquí no hay nada más Discúlpeme señora ¿Pueden matar a los NPCs en este juego? Entiendo que sí Nada debería impedírtelo Semidespertadora Esto es lo de... Técnicas ilusorias Técnicas ilusorias Técnicas ilusorias Técnicas ilusorias Técnicas ilusorias Ah, ya ve el templo oculto Oh Chavalín Eres una ilusión, ¿verdad? Otro boss Uno tras otro Es que el de arriba me imagino que no se lo ha contado ni como boss Con lo que me costó a mí Este es el boss de verdad, ¿verdad? ¿Cómo mueves los deditos? Ah, esto es el tráiler La que va por las cuerdas, ¿verdad? Oh, chavalín ¿Sabes quién es? Vámonos No le puedes decir Haced lo que ordeno Porque es tu señor O sea, eres su vasallo Las técnicas ilusorias Tendré que usar en la raíz esa Pero... ¿Cuántas tengo? Vas a ser un horror de bicho Vas a ser un mal bicho, ¿verdad? Una vida, ¿eh? What? Wow Ah, que no me queda ¿No he descansado en la hoguera? O es que me las ha quitado ella o algo ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Un mensaje directo Ah ¿No he descansado entonces antes? Puede ser que no haya descansado Me ha quitado vida Esto es este ataco Lo de las técnicas ilusorias Lo usaremos si hace falta De momento no De momento Veremos A ver, le he hecho cosas Lo que pasa es que no tenía No me quedaba vida Ala Solo tiene una vida, ¿eh? Supongo que tendrá Otra fase o algo así Pues si no, no me lo explico What? ¿Qué hiciste, weona? Perra, weona ¿Cuántas cuchillas tienes? Ah Otra vez imparables No Fuck Tendrá una segunda fase Porque si no, es más fácil Que el de fuera Espera Espera Mi stamina está en la mierda También Que el de fuera Que el de fuera Que el de fuera Que el de fuera Tu Que el de fuera Que el de fuera Que el de fuera Y Con Segunda fase ¿Era una ilusión o algo? Segunda fase ¿Cuántas va a haber ahora? Es invisible ¿Qué hace? ¡Uh! Me cago en la leche Vale, entonces la primera fase Es la de broma Este tío es la vergüenza No sé para qué está aquí Pero molesta un montón Vale, la primera fase es la de broma Y aún así Me ha llevado bastante al extremo La segunda que hace Invocar 20.000 Bueno, unas malas me puedo Puedo paralizar y usar el ¿Qué era? Se me ha despertado, era ¿Qué era? ¡Gracias! En la primera ya me cuesta la vida Imagínate sin todas las Las fantasías Es cualidad por ahí dando vueltas Me voy a suicidar porque Sin... Sin estar a la primera fase Sin resucitar O sea, sin... Bastante mal esto Uy, es que si te mato, amigo No podía ser una simple ancianita No sé si te digan un Systems Rápido No sé si te mato, amigo No sé si me digan un SES No sé si me digan un plan de Tampoco creas que le quito nada ¿Eh? What? Le quito bastante poco Porque me bloquea todos los ataques No veo el momento todavía de pegarle Bueno, como siempre, la primera vez que lo haga Lo haré muy bien, el resto de veces voy a morir Muchas veces Eso pasa siempre Se va a matar con Shuriken porque me da mucha pereza Y aunque me voy a acabar quedando sin Shurikens Me da mucha pereza ese tío ¿Qué hago con usted, señora? Es usted un problema, ¿lo sabía? ¿Qué hago con Shuriken? Ah Ah Ese ataque, tío Ah, he hecho la fantasía de... ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Ojo! ¡Te puedo tirar! Había supuesto que un golpe te deshispelizaría Bastante, además ¡Vamos! ¡Escuchemos! ¡Me he faire eso! No sé, chico Oh What? Vale, vamos a usar una No tengo muchas, eh What? Pues si, pero no he usado lo de las ilusiones Pero tío Si he usado lo de las ilusiones What? What? No Nada, nada Está complicado, eh Está complicado No voy a decir que no Es que la primera fase incluso sin nadie por ahí dando vueltas Tiene su miga Pero lo de la ilusión no lo entiendo O sea ¿Qué hace? Es que no le he quitado sus poderes Ni nada, eso Vaya, hombre La primera en la boca Desde luego está guay ver un boss En el que no hace falta quitarle toda la vida Simplemente le desestabilizas Todas las veces que le he matado Es porque le desestabilizo Se deja sin estamina No, 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 no No, no Señora, ¿qué años tiene? ¡Oh, en la boca! Ah, no, ese hay que saltarlo Sí que parece, pero, que si le esquivas todos, la matas Esquivas, bloqueas Ah, no sé por qué estoy haciendo tan mal Por su estabilidad, básicamente Bueno, me va a volver a matar Pero bueno, vamos a ver ahora si Me hago un poco a las ilusiones ¿Dónde aparece? En un lugar random Eso que hacen O sea, eso que sueltan Son Son Sí, son Cacharritos de estos, ¿eh? O sea, los puedo matar con suriquen Sin apenas coste Vale, ojo, 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 ¿eh? Que esto es como Lorien y Dothric Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, me mató en medio! ¿Dónde está ella? ¡Ah! Vale, básicamente Ahora hace lucecitas Que hacen más daño Vale, vale, vale Pero es lo mismo No creo que las lucecitas pueda Bloquearlas Bastante seguro Pero bueno Entonces los bichitos estos sueltan Grajeas Vale Grajeas Dice ese grajeas Lo de Que tengo 15 Los talismanes de Ja, you died Ya está bastante horrible este bicho Es bastante monstruoso O sea, la primera fase Bien Pero la segunda Me la lía Y como ya estoy bastante tocado ¡Calla! ¡Calla! No te vas a volver a subir a un sitio De esos Mientras yo esté en guardia ¡Oh! Bueno, mejor Ya estábvete ¡Más de No te vas a volver a subir a un sitio No te vas de volver a ir ¡Vamos! ¡Vamos! Hmm, tendría que haber aguantado. Podría haber apurado un poco más. ¡Ah! ¡Oh! Bueno. Vale, dos frascos. Vale, ok. Tú no tenías que estudiar. Va a suspender. Ojalá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No voy a estar pendiente a tanta mierda. No. ¡No! ¡No! ¡No toques! ¡No toques! Venga señora, bailemos. ¡Oh! ¡Es que tira la mierda! Con sus habilidades ha cubierto mi único rango de acción. ¡Ah! ¡Señora, por favor, déjame en paz! ¡Uh! Los momentos en los que yo iba a atacarle, ahora lanza lucecita y tengo que esquivarlas. ¡Que te bajes de ahí! ¡Uh! ¡Uh! Creo que es un shurikense. ¡Ah! ¡Dejame en paz, pelotuda! ¡Te caes a la casa! ¡Tira, tira, 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 tira! Eso quería yo curarme. ¡No! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Me va a matar! ¡Uh! ¡Me mato! ¡Ah! ¡Ah! Lo voy a intentar. ¡Vamos! Le he bajado la stamina al cero, tío. ¡Uh! ¡Vale! Al final, la segunda fase sí que hay que quitarle toda la vida. No vale lo de antes. Porque no le puedes dar con tanta continuidad. ¡No! ¡No me saques a los mierdi! ¡No me saques a los mierdi! ¡No me saques a los mierdi! ¡Dadme shurikens, cacho de basura! Hay que estar pendiente de la señora. Es que no puedo estar pendiente de los mierdis. ¿Dónde está la señora? ¡Oh! ¡Los ha hecho hechizo! Por favor, eh. Por favor, eh. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Pero no es un ataque complicado. Pero, o sea... El conjunto está bastante bien traído. El conjunto está bien. Creo que puedo conseguirlo en un par de intentos. Pero... Los shurikens hacen falta escatimarlos un montón, eh. Los shurikens hay que... Hay que llevarlos con amor y con... Con honor. De hecho, me voy a comprar. Me voy a comprar... Me voy a comprar... Más... Me da igual. Me voy a comprar más cacharritos de estos, pero luego lo haré. Los shurikens hay que tirarlos solo cuando sepamos que vamos a hacerlo bien. Que vamos a triumbarla del... Al suelo. Porque eso le quita un montonazo. No, otra vez me ha cogido ahí. Ahí no me has cogido, señora. Pero vale. Esperamos desde giro. Pero, realmente eres litt Sinísor, hombre. Acabarrense! Ahora podemos salvar mi緒 ¿eh? El думаю, si siente estarás de la forma en un esfuerzo. Ah, cerca del vino. Estrella. Cómo va detener. Banjeras. Esco. рыANla. Un botón. ¡Suscríbete! 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 Lo veo bastante mal Bastante verde Lo veía yo Ahora es alcoriza Es que me has metido miedo Tío Con lo de resucitar Entonces No voy a revitar A no ser que lo vea muy bien Para ganar La flecha Ha atravesado el Sí Eso ha ocurrido La flecha Ha atravesado el muro Me ha quitado Un poquitito de vida Ok Doki Señora El autobús Del incerso Salió ayer Para la excursión ¿Se han ido sin usted O qué? Que te calles Que te calles Bueno Haría un huevo Que el sinobis Se puse a insultarla Pero como estoy haciendo yo En plan Llamando a la vieja Con chistes Súper malos De mierda Haría un montón No sé tú Yo lo vería Súper guay En plan Súper eso En plan Señora La residencia está Tres calles Paso abajo Se ha quemado Lo siento Pero Aún se puede hacer Un apaño Ah Oh Le he perdido No 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 Se ataca Es la peste Te calles Pero el primero En contagiarse En la gripe Es el abuelo Entonces Que se muera Me parece bastante horrible ¿No? No sé Va A ver Wow Wow Ah Uh Señora 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 Se me relaja usted Eh Uh Date Date Puerca No sé por qué he tirado eso Will Ah 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 No Si now Tendría que hacer un ataque pequeño ahí No uno largo No, 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 no ¡Uh! ¡Cáete de ahí! ¡No! ¡Otra vez no! ¡La fantasía no! ¡Uh! Una buena técnica me parece La de correr de un lado para otro Como un chino sin cabeza Ella los explota, ella se los guisa y ella se los come A mí no cuentes rollos Es más fácil esquivar la magia que los bicharros ¡Ahora! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡No! Era un ataque imparable Me lo he comido de bocas ¡Que te caigas de ahí! ¡Aaah! Es que no la voy a matar Entonces no voy a usar las... Las grajeas ¡No! ¡Oh! ¡No sé qué acaba de pasar! ¡Estoy vivo! ¡Que me caigas! ¡Señora! ¡El bingo! Tal y como va resucita No lo veo yo, eh La verdad Me va a reventar Si reviento me revienta No, no me voy a ver Me ha llamado las pesadillas Por un momento Me he puesto a pulsar el botón de curación del Hollow Knight A lo mejor pensaba que así me curaría No lo sé ¡A la mierda se va usted! ¡Ugh! Es que de las grajeas no me fío, tío Tengo muy pocas Tendría que comprar más Pero tengo muy pocas ¡Ugh! Vamos a comprar Eso sí Por pocos que sean Dos de estos Tengo unos cuantos, creo Tengo... ¡Uh! Pues no tengo Tengo 15 y 18 ¡Este tío es lo peor! Voy a descansar Porque es que cada trocito de vida cuenta Entonces Odio a ese tío No No tienes recuerdo de combate Ah, vale Eso es cuando matas a este Cuando mate a este A este tío Seguramente me dé un recuerdo de combate de esos ¿Tú crees? Te odio Te odio a muerte Te odio Es el peor enemigo del juego Paso de ti Ese tío es el peor enemigo del juego Las sombras que en boca te dan Enblades espirituales Me he dado cuenta Pero es que son difíciles de matar Es que hay muchas Porque yo me he echado para atrás Y mato a una Pero Pero las sombras que invoca Son difíciles de matar Porque hay un montón Y una sola Si no le pegas Si no la matas de un golpe Te la lía, eh Ay, me equivoqué botón What? He hecho Dar souls de pronto Calles, hombre No No Ahí, vale Oh, oh, oh Madre mía, chaval Te tengo Estás fuerísima Si tienes arte de combate El remolino Ese ahora le quito bastante ¿Este? Ve No sé yo No me fío de las artes de combate Bastante nada, eh ¿Ves? Es que como te pegue una Sin que tú le Como te pegue una de estas Te quita un montón, eh O sea, cambio de nada No quiero pegarme contra ti Mientras tengas bichos Ya está Conviértelos en fantasía Me da igual Ya está Venga, señora ¿Esta? Bueno No, 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 la, la, la La estamina Vale, ya No la otra vez me he hecho eso no venga usted por mi que te caigas me la comí no que te caigas no se porque ahora no tira los shurikens a veces los tiro y no los tira voy a morir que hay un montón me lo ha tirado ella eso donde esta ella donde esta esta a mi izquierda ahi estaba no oh si no no vale 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 ya 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 está 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 ¡Señora! ¡El incerso! Ahora sí Ahora sí, draggeas a tope ¡Señora! ¡El autobús se ha ido! ¡Señora! ¡Tiene línea en el bingo! ¡Señora! ¡A tu casa! ¡Te mueres! ¡Eh! ¿Cómo que se...? ¡Eh! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo que le queda otra vida? ¿Qué? ¡Hay que darle otra vez! ¡Casi! 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 ¡Casi me mata! Porque no le había dado ¿Qué es esa fantasía? ¡Dios! ¡Qué horror! Esto ha sido bastante horrible la verdad Recuerdo, dama mariposa Recuerdo de combate contra un enemigo Extraordinario que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo de escultor Y enfréntate a estos recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque de forma permanente La dama mariposa era un arte Era una experta en arte Una experta en mis cojones Hacía chiribitas y Fantas micas de mierda Del Del Kingdom Hearts ¡Buah! Pasada de voz, ¿eh? Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Menos Que el tío de la espada Y eso que sonar un voz final Gota de cerezo Resubo de cristal de color rosa pálido Que se forma Al no poder establecer un juramento inmortal Aumenta el poder de resurrección Lo que permite una resurrección adicional Para repetir los bozos de la inmortalidad Y recuperar el poder de resurrección Requiere la ayuda de la niña celestial Del acervo del dragón Ah, ¿y ahora qué? Ah, vale, animación O sea, secuencia ¡Oh! ¡Qué pasada! Me ha gustado mucho, ¿eh? Este combate es bastante bonito Bastante guapo, en realidad De hecho, ahí realmente se enseña A esa mujer no la puedes esquivar Entonces, este ¡Eh! Como sea la señora Me cago en la leche, ¿eh? Pero esto es en el pasado No puedo morir Alcoriza, ¿quieres un consejo? Una cosa que yo he hecho Que ya da igual Una cosa que yo he hecho Es no ver un solo vídeo Salvo el uno que salió de la demo No he visto un solo vídeo de nada Estoy gozándomelo de primera mano Porque de los Dorsal Souls Ya había visto muchas cosas Pero claro Si te lo sabes todo esto Si ves los vídeos de Reve Y todas estas cosas Ya te lo sabes Yo me lo estoy pillando todo de sorpresa Chaval, te vas a morir Chaval Que estás sujetando un madero en llamas Que no se puede hacer eso No puede hacerlo Alcoriza Bueno, Alcoriza Alcoriza puede hacer lo que quiera ¡Ah! Ahí me dio Ahí le dio la sangre De aquí no me... De aquí a que me lo compre ¡Oh! Ya está Hemos terminado el recuerdo Ah, volvemos Vaya Vaya No, no, no No quería volver La verdad Lo siento Perdón No, no quería volver Vamos a volver Si me ha devuelto ahí Será porque hay que ir a... Ahí Pues ya solo nos queda Ir a por el tío del arco No tengo semillas de calabaza Y nada, ¿no? Ah, por cierto Voy a mejorar mi... Mi daño A ver Recuerdo de mariposa Vestigio Dama mariposa Recuerdo combate contra un enemigo extraordinario Aunque lejano recuerdo por encima Vale Dama mariposa fue uno de los mentores del lobo Que eligió a su padre el objetivo para enseñar técnicas Shinobi Utilizaban métodos script estrictos El aprendizaje de las técnicas Shinobi Solo puede culminar en combate Ah, esta era mi profe ¡He matado a Asun! Alcoriza, he matado a Asun ¡Ayúdame! ¡He matado a Asun! Ah, habilidades Arte marcial sin ojo y salto sin obvio Salto sin obvio es un arte marcial Que permite saltar y colocarse de todo un enemigo En la postura rota ¿Para qué? Esto cuesta 5, ¿no? Esto me gusta mucho eso, ¿eh? Me lo voy a guardar Porque quiero el de 5 Lo tengo, ¿no? Vale, cuéntame algo Las operaciones y separaciones dominaba De ahí a las sombras De ahí a las sombras Ya ves ¿Qué peña tiene La fantasía esta de Dice que no morirá por la Dracogripe ¿Puedo mejorarme algo? No Vale Pues Hay que ir a ¿Castillo? Sí, Castillo-Asina Torre superior Doy Asina Hay que matar al Segundo Rey de la fantasía Al señor del arco Al que no mate aquella primera vez Ya digo Un speedrunner Superbueno En plan Lobos Jr Puede matar a este tío La primera vez Y entonces, ¿qué ocurre? Te pasas el juego Molaría un huevo, tío En plan Enhorabuena speedrunner Molaría un montonazo Ah, no me quedan Ah, no me quedan Cacharos de estos Mira 15 y luego 4 Voy a tener que farmear Cacharitos del cristal Porque no me quedan ¿Se salta sola la animación? Ah, no Debo saltarla yo Vale ¡Hola! ¡Guau! ¿Qué haces? ¿Qué falta la vida? ¿Casomierda? ¡No! ¿Con qué huevos? Estás luchando a espada Y sacas un arco Y le tiras un flechazo ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Oh! Tú tienes prohibido Tirarme flechas Estamos Me pone muy nervioso ¡Si no me tiras flechas! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Después de ese Después del de Hacia arriba siempre Hace eso ¡Ah! Es que estoy sin Si, hasta a mina otra vez ¿What? Eso no me ha dado Eso te lo has inventado, ¿eh? Vale Recupera ¿Dónde está el anillo De Hubble? Perdón El de Gloranzy ¿Ya? ¿O qué? Ah, siempre hace eso Ah, siempre hace eso Me estoy quedando sin estamina Tú, pero enseguida Además Vale Vale ya ¡Calla! ¡Calla! Chaval Chaval, estás muertísimo No en esta Pero en la siguiente No es difícil, ¿eh? Ah Supongo que el propio juego Impediría abrir una segunda fase Absurdamente difícil No, realmente yo diría Que debería 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 ser posible Que lo mataras Y entonces Hay un final secreto Que es que termina el juego Y ya está Y dices Si eres lo suficientemente bueno Ya está Termines el juego Estaría bastante guay Como los de los Far Cry Solo que los de los Far Cry Realmente el final del juego secreto Siempre es Hacer una cosa Aquí sería Realmente Complicarte la vida Hasta matar a ese tío Entonces si lo haces Y si no Y si quieres pasarte el juego Pues te suicidas Y ya está Al fin y al cabo Es pirran y se suicidan Pero tendría que ser posible Matar al tío primero En la En la primera tal Si eres absurdamente bueno Podrías Tendrías que ser capaz Sería maravilloso ¿Por qué empiezas Con un arco? Au Ahora lo estoy haciendo peor ¿Dos flechas? ¿Cómo se hace eso? En los videojuegos Siempre hay quien tira dos flechas Eso es imposible Eso no ocurre en la Bueno, da igual Eso no ocurre en la video real Me ha de tirar dos flechas No se pueden cargar dos flechas Marta me había dicho De haber una película Por la noche Pero no me ha dicho Si en su casa o en la mía No me ha contestado Dos Necesitaba cinco, ¿no? Para la... No es imposible Hay un tío que consigue hasta tres Ya está el listillo Con sus listilleces Calla el Corisa Está la mierda What? O sea, no No me cuentes tus fantasías No No se puede cargar una flesa tan rápido Diga lo que diga el celíaco Ay no, no, no quería resucitar Perdón, vaya No quería, no quería Me has liado con tu pregunta, impertinente No, no lo sabe Pero es que en su casa está su madre No le he quitado ni la mitad Bastante mal en realidad ¿Cómo se esquiva ese? Entiendo que con lateral, lateral B Pero... Entiendo que se esquiva con lateral B Moir Jope Con el arquito Colatelo, anda Con lateral B Tiene que ser con lateral B Porque si no Si salto me da sí o sí Y tampoco puedo tirarme hacia atrás Este tío es un experto O sea, el monstruo que había aquí Me hizo El experto en lateral B Así que debo ser capaz de reproducirlo Aparte de terraza Qué uso tiene esta sala En la que combatimos Moir Si, con lateral B ha funcionado No, no ha funcionado ahora Porque la primera vez lo he hecho tan bien Y el resto de veces voy a fallar tantas veces ¡Jope! ¿Cómo se esquiva eso? Alcoriza, mírame cómo se esquiva eso Ese no What? Porque la primera vez lo he hecho tan bien Y ahora no consigo pasar Wow Hola A la primera En fin A la primera consigo A la segunda A las demás No Es la magia de La curva de avance No, pero esos efectos Sí que es muy curioso Y nunca se sabe por qué La primera vez que intentas una cosa Generalmente en un videojuego Una cosa de fallar Y de ensayo y error La primera vez te vas a ir mucho mejor Que el resto de veces Y eso pasa un montón de veces Con lo que puedes dar solo Es la prueba La primera vez que te enfrentas a un boss Consigues llegar lejísimos Y a partir de ahí Mal, 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 mal Nadie sabe por qué Pero eso pasa ¿Cómo se esquiva eso? No puedo No puedo esquivar el ataque Te lo juro Pegándole A lo mejor si le pego No creo Amigo ¿Tú crees? Madre de amor hermoso Hoy terminaba a las... A las ocho llevaré dos horas Si mato a este tío antes de las... A las ocho y me... En cuanto mate a este tío lo dejo Y si no, a las nueve Si mato a este tío antes Pues dejamos antes Lo que ocurra antes Matar a este tío o... Este tío se dejar de jugar Y las nueve también Eso es lo que ocurra antes Seguramente no lo mate Pero bueno Lo vamos a intentar muchas veces Y muy fuerte Nos esquivaré ese ataque Si es que... Si es que no encuentro un punto Para hacerle daño No sé Ah, pensaba que esquivaba a ese Nada da igual Va también Me da igual Espera aquí Oh dios Nada, no puedo No puedo con ese ataque Te lo juro No, es imposible No, no puedo No entiendo Como con todos los ataques Tiene que haber una forma Pero no la veo Mátame Me da igual Ya no puedo hacer nada Tiene que haber una forma De... Pero no veo cual Tírale un shuriken A lo mejor si yo tiro un shuriken Lo corto O tirame para atrás Es que no lo sé Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Echarme para atrás Así Se va bastante A lo mejor si que funciona Si hago así Me voy para atrás Al menos está cerca De un guardado Si no What Vale, no No se puede echar para atrás No te puede echar para atrás No te puede echar para el lado Pero como se corta ese ataque ¿Cómo se corta? ¿Cómo se corta? Es que no se puede cortar No lo sé No sé No entiendo Jolín No sé cómo se corta ese ataque Te lo juro que no lo entiendo Cómo la primera vez he llegado Hasta... Miraría el vídeo Por curiosidad Cómo la primera vez he llegado Hasta dónde he llegado Cómo lo he hecho tan bien Si ahora no soy capaz De llegarle ni a la mitad Voy empeorando Es flipante Cómo voy empeorando Cada vez lo hago peor Pero muchísimo peor Es bastante alucinante Es que no se me ocurre ya Qué hacer Para esquivarlo No se me ocurre No se me ocurre No, mira Ahí me lo he esquivado Nunca sabré cómo ¡Hala! Nada No puedo Lo he hecho una vez Pero lo he hecho saltando Porque ahora no ha valido Es que en el momento preciso En el que me recupero Del último golpe Es que a lo mejor El último golpe Hay que esquivarlo también Pero no puede ser En el momento preciso En que me recupero Del último golpe Hace el otro Entonces No puedo hacer más que Bloquearlo Pero no puedo bloquearlo Porque es Porque es Es de estos Inbloqueables Por algo Tiene el simbolito Puedo intentar Puedo intentar pegarle Pero tampoco se lo voy a cortar Tíralo un shuriken Que tampoco va a pasar nada Nada Es inbloqueable La arma de mi zapato Nada, se acabó Cuéntame otro rollo Ah, te puedo saltar por encima Maravilloso Bueno, me queda una hora De intentos contra este tío De hecho debería cortar el vídeo Es lo que voy a hacer Voy a cortar el vídeo Y así hago dos episodios